Yo creo que vamos a ver en los próximos meses y años varias peleas al interior del oficialismo porque como Evo Morales no va a ser candidato, se van a generar muchas disputas al interior del oficialismo. ¿Usted comparte lo que dice el fiscal general de una candidatura en Carlos Romero y por esa actitud? No, es un problema entre masistas, no me meto a esos problemas. En todo caso, el procedimiento para que tenga que declarar, ¿vea unos privilegios en caso del ministro Romero que tiene que declarar y no...? Veo con preocupación de que hay no sé cuántos detenidos por la muerte del viceministro Illanes, que es bueno, pero en la muerte de los cinco mineros no se actúa con la misma celeridad, entonces esperemos que eso se corrija.